El contenido de este canal no insipa a la inmigración ilegal, no soy abogado. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, yo bien, bien, pues yo les quiero compartir pues mi historia de realmente cómo fue que la pasé, cómo fue que me sucedió al cruzar de Canadá a Estados Unidos. Yo estuve, bueno, pues como él comentaba, viendo los videos en YouTube, buscando la manera de cruzar, buscando pues algún coyote, alguna persona que nos ayudara a cruzar, pero este, pues era complicado o el dinero, era mucho dinero lo que nos cobraban, pues solamente nada más por prácticamente guiarnos a cruzar pues el parque, ¿no? Sinceramente no era mucho el trabajo que ellos iban a realizar. Entonces, pues estuvimos buscando videos, viendo en el Google Maps la facilidad para cruzar y pues bueno, en esta situación se nos hizo fácil a mi esposa y a mí cruzarnos sin ningún coyote. Le dijimos, bueno, pues al final de cuentas vamos a cruzar solos, nos vamos a arriesgar, entonces pues mejor decidimos pasarnos solos. ¿Y esto? Nosotros duramos... ¿Y esto ustedes de dónde son? Pues seis meses viviendo ahí en Canadá, pero pues en Canadá. Ok, entonces ustedes vivieron seis meses en Canadá. Nosotros somos de Ciudad de México. ¿Por qué terminaron viviendo ahí seis meses? Sí, de hecho era el plan mantenernos ahí mínimo cinco años, pero nosotros entrando a Canadá, digo, pues gracias a Dios y afortunadamente se embarazó mi esposa de recién que llegamos, o sea, a los quince días, veinte días embarazó ella, pues empezamos a buscar la manera de que ella tuviera la atención médica, pero desafortunadamente cuando ella contactó a las personas que checan todo eso de la gente de los migrantes, después le dijeron que no podía recibir la atención médica porque no había cupo, entonces que ella todavía traía un estatus de turista y que pues tenía que esperarse hasta que se le venciera el estatus de turista para que fuera atendida por algún hospital de Canadá. Pero ya cuando ella, bueno, cuando se nos acabó el estatus, este, contactamos nuevamente a la, pues fuimos a las oficinas y le dijeron que no, que ahora ya no había lugar, que había lugar hasta finales de marzo y ella se aliviaba en enero, entonces pues le hicimos la pregunta que si no había un lugar en otro hospital o de qué otra manera y pues le dijeron que no, que pues la otra manera era con una partera o pagar veinticinco mil dólares o regresarse al país, entonces le dijimos, pues no podemos regresar al país, este, veinticinco mil dólares pues no es, no es algo que tenga uno en la mano, entonces nos complicó todo, ya no teníamos para la renta, ya no teníamos para, para estar viviendo ahí y decidimos mejor, pues buscar la manera de cruzar a Estados Unidos y fue por eso que tomamos la decisión de, pues de cruzarnos nosotros solos para igual, pues no pagar coyote. Y eso fue lo que nos terminó orillando el que no le pudieran dar la atención médica a tu esposa en Canadá por, debido al estatus migratorio, que no había cupo y todo esto. Exactamente, eso fue lo que nos orilló a salir de ahí, porque si Canadá, nosotros pensábamos que, pues nos iban a atender, ¿no? Y porque en Canadá, pues los bebés son bienvenidos, pero pues en este caso, si no, no le dieron la atención médica y ella ya tenía, pues seis meses de embarazo y le dijeron que no, que pues mejor se regresara a su país. Decidimos entrar para acá, le dije, ¿sabes qué? Mejor vámonos a Estados Unidos y pues veíamos los videos y decíamos, pues va a estar más mejor allá, porque pues mi esposa en Estados Unidos pues tiene familiares, ¿no? Y en Canadá nosotros literalmente pues estábamos solos. Sí, sí, en Canadá es muy complicado todo este tema de la migración ilegal, porque allá tienes que tener 100% la residencia o algún tipo de permiso para que puedas hacer muchas cosas, al contrario, aquí en Estados Unidos es un poco más fácil y sencillo hacer todo esto, porque sí, sí, en Canadá se complica mucho. Sí, fue lo que nos dimos cuenta y familiares de ella le comentaban que pues era increíble porque en Estados Unidos te atendían súper rápido, ¿no? y que en Canadá pues no la quisieron atender. Entonces, pues como te comentaba, sí contactamos a algún coyote y él nos iba a ayudar a cruzar, pero él solo me decía que con el puro... que él me mandaba a la ubicación por el GPS y que él me esperaba del lado de Estados Unidos. Entonces yo dije, bueno, pero es que yo necesito a alguien que me ayude, que me guíe, porque pues así nada más cruzarme, pues hasta uno lo puede hacer, ¿no? Sí, sí, no, no tiene sentido porque pues tú eres el que te estabas arriesgando y él nomás pues te iba a recoger, cosa que me dices que miraste los videos por ahí posiblemente miraste la historia de una muchacha que se cruzó ahí por el arco de ahí que está, en el arco de La Paz, que se fue caminando y agarró un taxi y se fue y prácticamente pues no hacía sentido su servicio. Claro, ese fue, por eso fue que igual nos animamos más porque vimos uno donde tú personalmente te metiste entre el bosque y estás grabando y dices, de hecho aquí viene un policía, pero pues no te pregunta nada. Pero nosotros en ese bosque lo vimos más complicado y más largo en el trayecto, entonces vimos el otro que tú compartiste donde la chava se cruza ahí a un ladito del parque de La Paz, que de hecho comenta que pues entre espinas y todo se metió y ese lo vimos pues fácil y nosotros y dijimos pues por aquí pasamos. Y sí, literalmente pues yo ya no le contesté al coyote, él nos iba a sacar el día domingo y nosotros nos cruzamos día sábado por la tarde. Este, brincamos lo que es ahí como que hay un, como un canalito, un río, no sé. Y pasamos a un ladito del parquecito, a un lado de los arbolitos y pues sale uno derechito a las casas que están ahí luego, luego. Sí, 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 aquí te digo, tengo el mapa, este, estoy intentando ubicar ese río que me mencionas, pero creo que ese está del lado de Canadá, ¿no? Sí, está del lado de Canadá. Es un canalito, o sea, es el canal literalmente, como una zanja. Ah, ok, ok, ya te entendí cuál, el que está en medio, no en la frontera, ahí se me, ¿dices? El que está en medio, sí, es un canal que corre de lado a lado, así que toda en la orilla. Ok, entonces tú cruzaste por el medio del bosque, que es en donde, porque das de cuenta está como el parque, el área del parque, y luego está un bosquecito y luego del otro lado hay casas. Entonces tú cruzaste por lo que fue del lado del bosque. Sí, exactamente. Es más, de hecho, del lado de Canadá hay dos cámaras. Este, fue casi en medio de, más bien fue en medio de las dos cámaras, que supuestamente decíamos aquí no nos alcanzan a ver. Y ahí está la entrada hacia el bosquecito y sales derecho, hay un caminito y sales derecho a las casas. Sí, sí, sí. Este, bueno, de hecho, una de las, vamos a decir, uno de los grandes problemas que hay con esto es que las cámaras, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo tú estuviste cerca de la frontera antes de que tú hicieras el cruce? No, fue, fueron segundos. Yo llegué en un taxi de Surry a la frontera en un taxi, me bajé una cuadra antes, caminé y así como caminé, me puse en medio de las dos cámaras y brincamos. Ok, entonces fue rápido, ¿no? Es que lo que yo le comento a la gente es que estas cámaras son de súper alta definición. O sea, te miran porque te miran, pero, este, hay, no sé, juegan muchos papeles posiblemente y era como la única persona que estaba en esa área y, pues, te miraron, ¿no? No, sí, porque de hecho no había gente. Era ya tarde, era tardecito, como tres de la tarde, no había gente. Sí, yo creo que al ser la única persona que estaba en este lugar, pues, fuiste, vamos a decir, un objetivo fácil porque fue muy, vamos a decir, la única persona y la cámara siempre está volteando como de un lado al otro. O sea, es como que se están mirando las cámaras para el bosque porque hay tres cámaras. Está una al inicio del parque, está una que está al inicio del bosque y al final del bosque hay dos y tú pasaste por el medio. Entonces, haz de cuenta, pues, se están volteando para el bosque. Y ese caminito que tú dices que prácticamente ya está hecho. Ya está hecho, sí, ya está hecho. Y te comento algo. Hace un año aproximadamente un muchacho de Monterrey me contactó que él, el primer día que llegó a Vancouver intentó cruzar por aquí, pero al momento en el que él puso como, vamos a decir, para asomarse a este bosquecito, luego, luego le salió un migra. Y al momento de hacer esto, él se regresó y le dijo que qué había pasado, que qué estaba haciendo. Le dijo, nada, nada más estoy aquí mirando y se regresó y se fue. Y ese video también lo vimos, uno que tú compartiste, sí, sí, lo vimos igual. Y este, entonces, pues, ya tuvo que buscar otra alternativa este, este muchacho. Pero sí, eso es una gran lección que aquí pueden aprender, ¿no? Que cuando tú miras un lugar así como fácil, por ejemplo, en este caso tal vez era muy fácil, ya estaba hecho el camino, posiblemente alguien está adentro esperándote. Entonces, entras por ahí y qué fue lo que pasa. Sí, pues ya de aquel lado, este, en cuanto cruzamos, luego, luego nos salieron dos patrullas de migración, ya del lado estadounidense. Pero esto fue en el lado de la calle donde está la gente o en el lado del bosque? Ya del lado del bosque. Entonces, ¿esto quiere decir que estaban como adentro del bosque esperando a que la gente cruzara? No, exactamente, estaban afuerita del bosque ellos, como que a un ladito hay una casa y luego, luego, saliendo del bosque, enfrente hay una casa, ellos estaban a un ladito, ahí estaban parados. Interesante, porque, bueno, yo, las veces que yo he ido por estos lugares, ellos están en una calle que se llama la calle 6 y la calle A. y tú cruzaste, dices, por en medio del bosque. Y ahorita que estoy mirando el mapa, entonces, en medio de las, de las dos, y aquí estoy mirando, entonces, más o menos, de acuerdo a lo que yo estoy viendo aquí en el mapa, tú saliste en la avenida 4, que es así, como la calle que está pegado al parque, si no mal miro. Pero creo que fue en el otro, en la otra calle que tú cruzaste. Ah, dale, hay una calle que está pegada al parque, se podría decir que es donde empieza el parque. Sí, sí, sí. De ahí, ahí en esa calle, y luego, luego, saliendo del parquecito, ahí estaban las patrullas de inmigración. Ah, ok, sí, entonces, en este, sí, porque, de hecho, nada más es como la calle del parque, donde tú te estacionas es la calle número 2, y luego después sigue la número 4, y luego sigue la 6. Entonces, la, la, donde está el parque es la número 2, que ahí es en donde yo he grabado los videos, y hay como una patrulla en cada lado del parque. Entonces, donde tú cruzaste, yo creo que fue en la 4, que ahí hay una migración dentro, hay como, ¿qué serán? Unas cuatro casas, y ahí está una migración. Sí, sí, ahí hay como cuatro casas. Y es así como una L, ¿no? La calle, me imagino, así. No es como que hay salida. Sí, es una L. Ah, ok, entonces, sí, es en este lugar que, en el que te menciono. Entonces, eh, tan pronto cruzaste, este, salieron. Sí, luego, luego nos salieron ahí, y pues, pues ya se nos acercaron y nos preguntó, nos dijeron, bueno, ustedes saben que es, pues sí, ¿verdad? Un delito, este, brincar ilegalmente, ¿no? Pues que sí. Entonces, como yo traía dos celulares, eh, me revisaron y me dijeron, ¿por qué traes dos celulares y por qué traes dinero? Entonces, yo les decía que, pues, un celular ya no servía. Y me dijeron, ah, ok. Entonces, empezaron a revisar a mi esposa. Y, pues, ella luego, luego les dijo, pues, yo estoy embarazada. Y dijeron, ah, ok, ¿son esposos? Le dijimos, sí. Y nos preguntaron, ¿están casados? Y, pues, no, o sea, la verdad, nosotros no estamos casados. Nos dijeron, ah, ok, este, los vamos a llevar a, pues, al centro de detención. Y, sí, nos llevaron ahí, luego, luego, a las oficinas, ahí por, este, pues, ahí por donde está la gasolinería enfrente, es que está la estación de migración. Sí, sí, sí. Este, bueno, de hecho, ahí, en uno de los videos también muestro dónde está ese lugar. Pero, sí, está enfrente de una, creo que hay un McDonald's también por ahí enfrentecito. Sí, exactamente, ahí nos llevaron y, pues, bueno, pues, ya ahí nos estuvieron tomando información. Nos preguntaron por qué, por qué habíamos cruzado. Y, pues, ya los del FBI, pues, nos revisaron los celulares y se enfocaban en que, pues, a lo mejor yo era el coyote porque, pues, no estamos casados. Yo traía dos celulares y traía dinero en efectivo. Entonces, como que preguntaban por qué y por qué pensaban, pues, pensaban que yo, pues, a lo mejor era el que... El que la estabas cruzando a tu esposa. Ajá. Sí, entonces le dije, no, es mi esposa. Le digo, es mi esposa. Me dicen, tú eres el papá del bebé. Sí, yo soy el papá. Me dijeron, ok. Pues, entonces, ya, este, ahí nos estuvieron. Ahí nos estuvieron hasta que fue a las dos de la mañana. A mí me trasladaron. Me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a trasladar a Tacoma, al centro de detención. Y tu esposa, pues, se va a quedar libre porque, pues, no la podemos detener porque ella está embarazada. Entonces, dale todo el dinero a ella. Fírmame aquí que le diste todo el dinero y ella se va a retirar. Y a ti te vamos a trasladar. Y dije, ok, está bien. Entonces, a mí ya a las dos de la mañana me sacaron de ahí. Me trasladaron a Tacoma. Y, pues, bueno, ya. Cuando yo llegué ahí a ese centro, pues, ya literalmente no es un centro que se imagina uno de detención. Sino, pues, literalmente es una cárcel. Y eso es lo que, pues, igual yo quería compartirle. Bueno, quiero compartirle a la gente que, pues, le piense, ¿verdad? Le piense para cruzar ya porque ahorita se está poniendo muy complicado. Y está llegando mucha gente que cruza de Canadá. Muchos, muchos, bueno, pues, personas que yo conocí ahí venían de ahí de Canadá. Y se brincaban por Abbotsford, por Toronto, por Calgary, o sea, por Vancouver. A todos los están agarrando y están llegando ahí. Y, pues, la verdad, estar ahí adentro es algo horrible. Es una cárcel. Te tratan como un reo. Este, pues, te tienen encerrado todo el día. La comida no es buena. No te dan, pues, una respuesta pronto. Yo me tardé ahí tres meses y medio. Entonces, mi esposa se quedó libre. Sí, yo no supe nada de ella. A mí me trasladaron el sábado a las dos de la mañana. Yo no supe nada de ella hasta el día lunes en la mañana que ya pude localizarla. Y ella estaba, pues, ahí en Kansas, ¿no?, con su familia. Y yo ahí me quedé y me dijeron, pues, mínimo son 15 días. Y dije, ok, pues, sí estuve 15 días, pero en un área reservada, aislada. Porque como todavía ahí están en COVID, pues, todavía te tienen en cuarentena para hacerte el examen del COVID. Pero son 15 días aislado en una celda y encerrado, literalmente encerrado. Sí, sí, sí. Eso fue lo que le pasó a un muchacho que igual pasó ahí por Vancouver y lo tuvieron igual 15 días mínimo. Y después, ya después de los otros 15 días como para juntar la gente necesaria para la deportación. Tú duraste tres meses y medio. ¿Por qué duraste tanto? ¿A qué se debió esto? Lo que pasa es que cuando nos detuvieron, pues, este, nos dijeron que sí queríamos asilo. ¿Por qué no podíamos regresar a México? Que sí queríamos asilo. Y le dijimos que sí. Entonces, pues, ya cuando llegué al centro de detención me dijeron, este, tú estás en trámite de asilo, ¿no? Pues que sí. Y, ah, ok, pues tienes que esperar hasta que tengas una entrevista de, con un juez de asilo. Y, pues, de ahí determinará cuánto tiempo más vas a durar aquí. Pero, pues, yo no me imaginaba que tanto tiempo. Entonces, a mí me atendieron hasta el mes y medio. Fue cuando yo tuve una entrevista de, con un juez de asilo, de miedo creíble, ajá. Y yo ahí, pues, di información de que, pues, mi esposa se acaba de aliviar. Porque ella se alivió 10 de enero. Y a mí me atendieron el 25, el 25. Entonces, yo le dije, ¿sabe qué? Pues, mi esposa se acaba de aliviar. Y, pues, yo, nosotros no podemos regresar a México. Y solo me preguntaron, ¿tiene familiares aquí en Estados Unidos? Le dije, pues, no, yo no. Pero mi esposa sí. Y mi esposa, pues, está aquí. Y mi hija acaba de nacer. Y ya me dijeron, ok. Entonces, nada más dame la información de tu esposa, de tu hija. Y comprueba que realmente es tu hija. Y, pues, ya. Mi esposa tuvo que mandar algunos correos, alguna información. Como a los 15 días, a mí me dieron una notificación de que podía permanecer en los Estados Unidos. Porque había nacido mi hija aquí. Este, y, pues, solo esperar. Entonces, esperé una corte con un juez de asilo. Que es la entrevista de miedo creíble. Pero por el tiempo que está, en la que hay mucha gente, más bien se están tardando mucho. Entonces, pues, ya. Ahí se acabó. Y exactamente a los tres meses y medio me dieron una fianza. Salí bajo fianza. Tuve que pagar una fianza. De cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Bastante, bastante dinerito. Sí, fue lo que me cobraron. Ya nada más me hablaron. Me dijeron, fulano de tal. Este, pues, vas a salir bajo fianza. Tienes que esperar la documentación en el domicilio donde vas a vivir. Para que ahí te va a llegar la fecha de tu corte final. Entonces, me dijeron, no sé. Te puede llegar a un año o dos años. No sabemos cuándo. Y, pues. ¿Tu esposa con qué estatus terminó? ¿Igual con asilo? O ella, vamos a decir, la dejaron ir sin nada. Pues, la dejaron ir con el parón. Ah, ok, ok. Pero igual, de todos modos, igual tiene un trámite por ahí. Sí, a ella le dieron. Luego, luego ahí le determinaron que ella tiene prevido de salir de Estados Unidos durante cinco años. A ella le dieron una corte a cinco años. Ok, entonces igual es más o menos un trámite muy similar. Pero a ella sí le dijeron que en cinco años no puede salir del país en lo que espera más o menos la fecha, ¿no? De corte. Exactamente, sí. Y a mí no. A mí sí me dijeron que puede tardar un año o dos años. Por el tema de que como no estamos casados, es diferente caso, pues. Sí, sí, sí. Sí, igual de todos modos, como ahorita todo está colapsado, pueden pasar cinco, seis, diez años y siguen esperando. Igual de todos modos, en estos casos lo que hacen es pedir tiempo, ¿no? Para juntar pruebas y todo esto. Y pues al final del día, mucha gente ahorita, créeme que está optando por hacer esto. Te comentaba lo de unos muchachos que intentaron cruzar este fin de semana. Creo que sí lo lograron. No sabría decirte porque aún no tengo información. Pero ellos dijeron que iban a hacer lo del asilo como su última opción. Que si los llegaron a agarrar, que iban a aplicar para un asilo. Y que este, y eso iban a hacer. Sí, pues es lo que muchos llegaban ahí ya con el asilo. Pero hay unos, o sea, así como llegaban, también a los dos meses regresaban mucha gente a Canadá. Porque no aplicaban para el asilo. Porque el no tener familia aquí directa, no aplicas para el asilo, ¿eh? Ah, eso sí, no sabía. Ajá, ese es otro tema. Que igual, pues bueno, pues para compartirles que si de plano no tienen un familiar directo, que sea un hermano, ciudadano de aquí, hermano, papá, pues la verdad mejor, pues no sé si se van a pasar, que se pasen a la segura con un coyote o no sé. Porque si piden el asilo o si los agarran, pues mejor de una vez que pidan la deportación a su país. Y es más rápido, digo, entrar por otro lado. Muchos así le hicieron, los agarraron, ellos luego, luego pidieron deportación para México porque les decían, pues te vamos a regresar a Canadá porque por ahí cruzaste. Porque hay una ley entre Canadá y Estados Unidos que entró, una nueva ley que entró. Entonces ellos ya automáticamente cuando ellos te detienen, no te pueden tener aquí más de dos meses. Entonces te regresan a Canadá y Canadá decide qué hacer contigo. Pero muchos decían, no, pues es que yo no quiero regresar a Canadá. Entonces firmaban su deportación para México y esos se iban más rápido, se iban como al mes. Y yo contacté a otros compañeros y ellos ya estaban nuevamente aquí adentro. Pero ya habían entrado ahora, pues por allá, por Arizona, por allá de aquel lado de México, que es más fácil. Sí, sí, yo creo que más que nada, bueno, en este caso mucha de la gente estaba intentando el lado de Canadá porque hubo un tiempo en el que era muy sencillo y mucho más económico. Porque, por ejemplo, para ir por el lado de Arizona, como lo mencionaste, mínimo, mínimo son unos 7 mil dólares. Que pues 7 mil dólares no es nada económico. O acaso, pues si vas por Canadá, la gran mayoría de la gente que lo ha intentado por este lado han gastado menos de 2 mil, 3 mil dólares para hacer todo el trayecto. Y te puedo decir que un 70%, 80% de la gente que me ha contado una historia, pues lo ha logrado. Pero también igual yo siento en veces que es como tu destino y tu cuestión de suerte. Porque a las personas que han cruzado así como al mediodía lo han logrado sin ningún problema. Y hicieron como el mismo trayecto que tú hiciste, pero posiblemente migración estaba ocupado y habían agarrado a alguien. Tal vez alguien que vino después de ti y cruzó sin ningún problema y lo logró. Claro, sí, pudo haber pasado eso. Sí, eso es lo que yo creo. Ajá, lo que decían muchos que caían ahí, que llegaron ahí al centro, decían, pues es que me habló un amigo y él ya está acá. Porque dicen que él pasó por donde yo crucé y él sí lo logró y nosotros no. Entonces le digo, bueno, pues es que es la suerte entonces de cada quien. Sí, posiblemente, igual de todos modos, como por ejemplo en este caso, si cruzabas tal vez primero tu esposa y la llevaban a ella. Y después cruzabas tú, a lo mejor a ella la agarraban y le pasaban lo mismo que le iban a dejar ir rápido. Y a ti ni te agarraban porque iban a estar ocupados con ella. Entonces posiblemente tú podías haber cruzado y ya, pues si te llegaban a agarrar, no, pues es que mi esposa acaba de cruzar o cualquier cosa, no. Este, ya ella avisándote como que me agarraron o no. Si no te mandaba, vamos a decir, un mensaje en 30 minutos, en 20 minutos, quiere decir que la habían agarrado. Entonces, este, igual, pues hay muchas estrategias y muchísimas cosas. Aquí creo que la gente aprende, pues algo, no, que en este caso, lo que yo pensaría, como tu esposa estaba embarazada, pues podría pasar ella un poco más fácil que tú. Y, como te digo, si iban a entretener con ella, pues tú ya después podías irte más fácil y más rápido. Porque igual, lo que yo menciono, que una mujer, pues no puede correr y moverse de una forma que un hombre. Y hubiera sido más fácil para ti cruzar posiblemente. Pues sí, pues sí, así, así fue lo que nos sucedió. Y te digo, ya de ahí, pues, duré mucho tiempo encerrado y es algo horrible ahí. Y la verdad que es algo horrible, es una cárcel, este, la comida que te dan es, pues es horrible, digo, es echada a perder. Y diario lo mismo, lo mismo y, este, pues sí, no, no, es una cárcel, te tratan como un reto. Sí, 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 pues es lo que es, es un centro de detención, es una cárcel. Y mientras que estabas ahí, este, por ejemplo, escuchaste historias de otras personas que cruzaban de la misma forma, que los agarraron, este, pues digo, tres meses y medio, no fue poquito tiempo. Ajá, sí, escuché varios que, pues todos los que llegaban, igual ahí platicábamos, oye, ¿de dónde vienes tú, no? Pues que yo pase por Canadá. Ay, ay, nos platicábamos, ¿no? Cómo te agarraron, pues igual, brincando entre el bosque, este, otros brincaban allá por, por un rancho que está más para adelante. Este, este, otro literalmente se cruzó ahí por, por el, por el Arco de la Paz, por ahí se cruzó, pero él ya, ya había llegado hasta, pues hasta la avenida, ¿no? Pero se le ocurrió regresarse poquito, según que a tomarse unas fotos, y pues yo creo que ahí, en ese trayecto lo vio una patrulla de inmigración y pues lo, lo agarró. Pero él ya había logrado cruzar y él había cruzado literalmente por él, por el parque. Sí, 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 no, no creas, yo por ahí conozco unas personas que igual, este, les ha pasado algo similar, que han estado en la frontera, este, y cuando están en la frontera, después los de inmigración, por ejemplo, es como, este, este punto es el parque y tú puedes irte a encontrar con familiares que no tienen documentos. Regularmente cuando estás en el lado de Estados Unidos no te molesta ni en Canadá, pues no hay inmigración. A lo que voy con esto es que en ocasiones toca que gente de Estados Unidos va a mirarse con familiares de Canadá, entonces cuando se dan cuenta, se fueron todos, y después andan como locos buscando a la persona con la que vinieron a encontrarse. Oh, ya. Porque luego no se dan cuenta como para dónde se fue la persona, y te digo porque a mí me ha tocado eso, a mí me ha tocado vivirlo y presenciarlo, a mí me ha tocado, este, estar en esa situación de que, oh, ¿dónde está la persona con la que venías? No, pues no sé, y se agarran y se asoman al carro en el que voy, y es así como que, ¿qué no estaba contigo? Sí, pero pues ya se fue, y ya, pues ellos, yo creo que se ponen a revisar las cámaras y todo eso, y este, pero pues ya no encuentran a nadie, ya la persona ya se regresó para el lado de Canadá, o igual se cruzó para el otro lado, ¿no? Pero pues ya no soy yo responsable de esto. Sí, claro. Pues sí, así está, este, en la historia, y pues bueno. Sí, no, no, pues esperamos que les sirva a la gente, pues enseñanza algo de esto, yo ya les digo que ahorita es muy complicado ahorita, eh, todo, todo este tema de, del cruce, antes era bien sencillo, créeme, antes era muy sencillo cruzar sin ningún problema, pero pues, con todo lo que ha estado pasando en los últimos dos años, eh, esto se ha puesto muy difícil, se ha puesto muy difícil, eh, igual el rancho ese que mencionas, yo también lo llegué a mirar por ahí, una de las cosas que yo hago es mirar los mapas, eh, y investigarlos, ¿no? A mí me gusta ir, de hecho voy a ir a, a la frontera, pero aquí cerca es a Chicago, eh, en Minnesota creo que está, en el área que yo, que yo voy a ir, entonces, a mí me gusta ir a todos estos lugares, y me gusta estar ahí cerca, mirar y todo esto, y lo que yo le digo a la gente es que es una, no sé, es una cosa muy, a mí me gusta mucho, me gusta mucho ir a la frontera, y me ha tocado ver muchas veces cruces, así como que estoy ahí, y estoy simplemente esperando, sentado, disfrutando como de la vista, y me ha tocado ver así como que alguien cruzó, y luego, luego prenden las torretas, y agarran y van entre ellos, y me pongo así a analizar como puntos de, del mapa, y digo, a este lugar quiero ir, y este año voy a ir a, a Minnesota, a, a la frontera con Canadá, entonces, pues, sí, la gente, igual necesita tener mucho cuidado con lo que está pasando el día de hoy, porque, imagínate, estar tres meses ahí, no sé, si este muchacho, Enrique de Monterrey, que a él lo agarró ahí por el, por el arco de la paz, entonces, él duró un mes, duró los 14 días de, los 15 días de la cuarentena, más los 15 días en los que juntaban vuelos para irse a México, este, y él se volvía loco, había personas que tenían un año, entonces, imagínate, no sé, como tres meses y medio fue, entonces apenas acabas de salir recientemente, me imagino. Tiene, tengo una semana que salí, exactamente una semana. Uf, no, 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 bastante. Sí, fue algo, no, es algo inolvidable, te vuelves loco, este, se, se te va el alma, literalmente, porque, pues, estás encerrado, y, no, y con la, la angustia de saber qué va a pasar, si te van a dejar aquí, o te van a deportar, o, o cuándo te van a hablar, porque hay un momento en donde, pues, ya nada más te dicen, espera tú a, a tu fecha de la, de la corte, entonces llegan los oficiales de ICE y les preguntas, oiga, qué pasó con mi caso, cómo va mi caso, y te contestan bien grosero y te dicen, este, pues, solo espere, espere su tiempo y espere su tiempo, y ya pasa un mes y no te dice nada, mes y medio y no te dice nada, entonces, pues, es algo, algo desesperante, ¿no?, y hasta que, pues, de repente nada más me hablaron y, y, fulano de tal, ya te vas y tienes una fianza y hay que pagar la fianza, lo más rápido que la puedas pagar, te vas más rápido, y, pues, sí, ya hablé a mi familiar y, en este caso, a mi esposa, y, pues, se movieron a pagar la fianza, que también no es nada, nada fácil pagar una fianza porque, pues, tiene que ser una persona que sea ciudadano, entonces le piden mucha información y, pues, fue algo complicado para pagarla, ya una vez pagada, pues, ya me dieron la liberación y, pues, te sacan a la calle y, pues, ya no les importa si traes dinero o cómo te vas, pues, ya no les importa, pero allá afuera del centro hay, hay gente que, que ayuda, o sea, y te, pues, sí, en cuanto tú sales te abordan y te dicen, oye, ocupas ayuda, este, ocupas viajar o que ocupas ir al aeropuerto y, pues, ellos me llevaron al aeropuerto y, y, este, me ayudaron a comprar el boleto porque te quitan todas tus identificaciones, se quedaron con mi pasaporte y con la credencial de lector, solamente me dieron el, el ID de ahí del centro de detención. Y, pues, con ese es con el que tú, sí, ya es con el que te puedes estar identificando. Ay, qué cosas, bueno, pues, mira, me da muchísimo gusto que al final, pues, bueno, resultó positivo todo esto porque estás aquí ya en Estados Unidos, este, pues, ya eres papá, imagínate, estabas allá y no eras papá, estabas esperando y salir y tener, pues, a tu bebé, fue como una cosa súper impactante, pero igual una bendición porque gracias a tu bebé, pues, les ayudó en que los pudieran dejar aquí, pues, ya nada más es cuestión de tiempo de años y prepararse para lo que viene. Y yo siempre les he dicho, yo no recomiendo un asilo porque tarde que temprano, en cinco años, seis años, te vas porque te vas porque un asilo aquí para ganarlo es muy complicado, es un, te puedo decir, un 3%, 4% de posibilidades de que lo ganes y mucho más para gente de México, es prácticamente imposible. Al menos de que tengas un caso, pues, muy sólido, muy bueno, lo puedes lograr, pero desafortunadamente son muy complicados estos casos y si es tu última oportunidad y tienes cinco años para venir, trabajar, echarle ganas, juntar dinero, hacerte una casa allá en México y hacer un negocio, pues, adelante. Pero, pues, de lo contrario, a contar las pruebas necesarias para ese asilo y alargarlo lo más posible. Sí, pues, sí es lo que vamos a, a tenemos planeado, echarle ganas y hasta que, pues, ya logremos lo que tengamos que lograr y, pues, ahorita, pues, ya mi hija está aquí y, pues, que estudie, a ver, si de aquí a cinco años, que estudie aquí un poco y, pues, podernos la llevar, arreglarle esos papeles para podernos la llevar. Sí, sí, más que nada, y, este, pues, te digo, me da muchísimo gusto que, pues, al final del día estás aquí y, digo, a veces hay que hacer sacrificio, ¿no? Y en esta ocasión te tocó a ti, al menos, pues, a tu esposa no le tocó este sufrimiento de estar ahí tres meses y todo este tema. Y, pues, nada, lo que yo te recomiendo el día de hoy es ir al, ¿cómo se llama?, al consulado mexicano y hacerle la doble ciudadanía, sacarle su pasaporte americano, este, ir a la escuela para que, pues, aprenda el idioma y, lo pase lo que pase, pues, ya más adelante, pues, ella pueda regresarse a ningún problema. Digo, pues, al final del día uno mira por sus niños y, mientras que a ella le vaya bien, pues, a uno le va bien. Sí, claro, sí, eso es lo principal, echarle ganas y, pues, como comentas, ¿no?, gracias a Dios a mi esposa no le tocó vivir ahí porque se sufre mucho, o sea, hay muchas mujeres también y créeme que en ese centro no se tientan el corazón ni por las mujeres, ¿no?, las muchas mujeres que lloran y gritan, pues, de que no aguantan el encierro, pero, pues, ahí están también echándole ganas. Sí, no, 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 aquí es, no creas, yo conozco varios agentes de migración y me han tocado que me cuentan historias y me lo cuentan así como me dices, que los tratan muy mal, que no cuidan a la gente, a los niños y todo esto, que son muy crueles, pero, pues, al final del día, pues, es su trabajo y lo tienen que hacer y esta persona me dice que ella trabaja ahí porque no le gusta cómo tratan a los niños las otras personas y que ella es latina y dice, no, pues, yo los cuido. De hecho, ella es la que va en los aviones cuidando a las personas que los deportan a otros países. Entonces, pues, sí, ella me ha comentado así muchas historias de gente que son, de verdad, pues, traumáticas al final del día. Sí, porque igual yo contacté varios compañeros que ya están en México y, pues, para preguntarles cómo los trataban y, pues, dice que desde que salen de ahí los llevan encadenados y en el avión todo el tiempo van encadenados. Entonces, uno, pues, ¿por qué los encadenan, verdad? Si no, no somos delincuentes, pero, pues, al final de cuentas, sí ha habido varia gente que, pues, ha perdido la cabeza y agrede a los oficiales. Y sí lo hay porque yo lo vivía ahí adentro. Sí, 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 incluso, mira, y qué bueno que lo mencionaste porque esa es la razón verdadera y ella me platicó esta historia de que, por ejemplo, arriba de un avión van 200 personas que van siendo deportadas y, como tú dices, estar tres meses ahí te vuelve loco y muchas veces, antes no los amarraban, te estoy hablando antes del 2001 aproximadamente, y los amarran ahorita de mano, cintura, pies. Entonces, y cuando los transportan, por ejemplo, me imagino cuando te transportaron de Plain a Tacoma ibas en una jaula prácticamente, no se miraba para nada en el vehículo que te transportaban y era así como jaulas pequeñitas. Y todo eso es por seguridad de los agentes, más que nada. Sí, claro, eso es lo que muchos dicen que, pues, bueno. Y sí, yo lo viví, muchos se desconectan ya de mucho tiempo ahí porque, pues, hay muchos que también ya vienen de prisión. Ya pagaron en prisión 5, 15 años, 10 años y, pues, todavía están pagando el tiempo en migración y, pues, ya llegó un momento en donde ya no aguanta. Wow, tú te refieres a, de estas personas que perdían la cabeza, eran personas que ya estuvieron aquí en Estados Unidos y hicieron algún crimen, alguna cosa y los detuvieron y estaban en proceso de deportación, me imagino, ¿no? Sí, en proceso de deportación y también gente que, pues, que tenía tres meses o dos meses y medio, pues, ya no aguantaba el encierro y agredía a los oficiales. Sí, no, no, no. Y esto es más de lo que nada de lo que se cuida, ¿no? De este tipo de agresiones porque son miles de personas ahí privadas de la libertad y al final del día son 5 o 6 agentes que, pues, no pueden controlar a todos. Sí, claro, no. 5 o 3 agentes contra 78 internos que estábamos ahí, pues, no. No es nada. Sí. Bueno, pues, mira, no queda nada más que agradecerte por habernos compartido, pues, tu historia, lo que te pasó y, pues, nada, desearte lo mejor, que le eches muchas ganas, salir adelante y pensar, pues, más que nada a futuro, este, para poder regresar, pues, ya con un dinerito, con algo en la bolsa y no irse con las manos vacías a México porque, pues, lo peor que te puede pasar es una deportación y, este, y te digo, pues, nada, también igual, pues, te felicito por la de tu niña porque, pues, gracias a ella, pues, de una forma estás aquí y, nada, suerte, éxito, échale muchas ganas a más que nada que eso y prepararte para lo que se puede llegar a venir. Te digo, no te preocupes. Ahorita tienes mínimo unos 5 o 6 años. Ok. Sí, pues, pues, muchas gracias, muchas gracias por todo y, pues, igual, bendiciones y, pues, ahí le comparto esto a la gente que escuche y que analice antes de hacer las cosas, que lo piense. Sí, que lo piensen mucho porque, este, se pueden volver lo que es allá adentro, o sea, a ti te fue bien. Hay gente que, si no tienen familiares, como dices, pueden estar ahí hasta años y siguen esperando. Y, pues, bueno, muchísimas gracias y yo hago lo que me dijiste, de cambiarte la voz y, igual, pues, no sabemos tu nombre, ni contacto, ni nada de eso y recuérdense que, al final de esto, es una historia que nos están compartiendo, no es incitación a la inmigración ilegal. Este, yo no soy coyote, yo no incito a que hagan esto, pero todos merecemos una mejor oportunidad en este mundo y, pues, nada, muchos saludos y mucho éxito en tu nueva vida aquí en Estados Unidos. Ok, sí, muchas gracias y, pues, seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Bye.